Olores de Sonia San Román Quiero ser fabricante de olores, para que la gente tenga algo distinto que regalar en los cumpleaños, en los bautizos, en las bodas o en las fiestas de guardar. Quiero vender un frasco que contenga esencia de olor a tiza blanca, mezclada con una pizca de mina de lápiz recién afilado para los que añoran la infancia. Para los atrapados tendré eau de toilette de gasolina sutilmente mezclado con un toque amargo de cerveza. Para los tristes olor a palomitas de maíz y a chocolate con churros. Para los exiliados en las ciudades esencia de puchero y sopa de ajo. Para los ancianos un bálsamo suave con aroma a recién nacido. Y para quienes todo tiene el mismo olor, el mismo sabor, la misma forma, les daría un frasco vacío como su vida.